La primera piedra de 74 viviendas, un comité que viene hace muchos años, hace 6 años, que es lo que nos comentaban, con muchas dificultades, pero finalmente llega el día. El trabajo que venía realizándose bastante tiempo, ustedes saben que para que se desarrolle un proyecto tiene que haber un terreno, que estén los recursos, que hay un buen diseño, que hay una buena empresa, que estén los ahorros de las familias, todo el apoyo de los municipios, y quiero resaltar acá el trabajo de mis compañeros del Servio y la Seremía de los Lagos. El número de viviendas hoy día en la región es enorme, hay 3.000 viviendas que están construyendo en este momento en toda la región, y este es extremadamente importante y estamos muy felices por el hito. Feliz de la vida, feliz por mí, feliz por las chiquillas que tengo, una niña que tengo aquí a mi lado, que la secretaria, uno conoce ya a la gente, yo conozco a toda mi gente, conozco lo bueno, lo malo que le pasa, porque todo me lo cuenta. Entonces, es tanto lo que uno como presidenta logra tener, logra apreciar a la gente de su lado, que es algo impagable.